Y señores y señores, estamos junto a Martín Slipak y Marina Velati. ¡Qué emocionante! Los abrazo, abro los brazos, qué emoción. Cáguense de la risa. Hemos llegado. Impresionante. El método Gronjol ha llegado también. Primero lo primero, así que me cuentan todo. Ah, bueno. A mí me honra en principio estar haciendo una nota con Marina, que es una persona que admiro tanto. Tenemos frases solemnes antes de salir escena. Eso es lo que más... Funciona, funciona. Tipo, buen viaje. Frases como de actores, medio berretonas. Es acá. Otra que, si te perdés, es acá. Sí, bueno, los ojos para los que están escuchando. El radio. Yo lo hago que se divierten. El radio filmada. El radio que se ve, esto se ve todo. El monitor, ahí estás en pantalla. No, ya sé, pero muchos... Yo niego eso. A mí me gusta mucho la radio. Vas a la radio, venís así nomás. Yo te escucho en el auto. Sí, yo, todo auto. Qué raro que siendo tan amiga de One Reich, ¿no? Y que vas tanto, una vez por semana, una vez por semana mínimo. No, no vengo tanto. Lo que pasa es que me usan mucho, usan mucho mis audios, mi risa, mis cosas, y parece que estoy todo el rato, pero no vengo tanto. Es locutora. Ah, está para radio. Yo alguna vez te dije... Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó? Está convocado. Y por ahora siempre me gana la actriz, entonces se me complica. Te gana la otra actriz cuando castiñas vos. No, me gana la actriz, entonces, digo, a veces eso, me llamaron como para horarios de 9 a 1, ¿viste? Y si tengo que filmar algo no puedo decir, yo puedo de 14 a... Claro, claro. Ahí sí llamaron. Es muy esclavo el laburo de la radio, te toma todo tomado. Sí, entonces, pero en algún momento sí me encantaría. La verdad que me gusta mucho. Para mí es muy divertidos, y hay un momento bajón también que se van los dos a pique, o solo momentos divertidos donde se suman y cada vez más graciosos. El payaso triste, el payaso triste. No, 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 el camarín es en la vida. Es que es lo único que hay, por eso la obra la usamos para divertirnos, porque somos dos piltrafas. Fueron unos meses terribles. Dijimos que íbamos a ser honestos en la nota. ¡Qué bueno! En la puerta planteamos eso. Muy buena pareja. Che, ¿en Magazine for Five se cruzaron? No, ella no estuvo en Magazine for Five. Ah, no pasaste, ¿no? ¿Queron que me vaya? Yo tenía que pasaste en algún momento por más. No, 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 no pasé, no pasé ni a supervisar. ¡Uh, mirá vos! No, no, no pasé. Podría haber pasado porque andaba en zona, pero no pasé. Después trabajé muchísimo con Mex, eso sí. Ah, ahí va, ahí va. ¿Hiciste la del, cómo se llamaba, Medios Locos? No, Mañanas Informales. Mañana Vemos con Mex. Mañana Vemos, que hacía una doctora. Exacto. Es bárbara, Marina. Es una gran actriz, muy buena, ¿no? Es una actriz maravillosa. No, 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 es maravillosa. Una actriz muy buena. Y hoy es el Día de una Buena. Y yo sé que has escuchado el programa alguna vez. Mucho. No como otros que por ahí escuchan más tarde. Más buena. O desde el auto, más tarde la radio. Sí. Y tengo entendido que querés ser parte de una buena. Sí, no, es que me pasó algo muy loco. Y es que yo estaba viviendo una situación particular. Pobre Marina, o sea... No, no, no. Es esto solo después vamos con vos. El elenco. La tengo preparado todas tus desventuras. No, y yo tengo que decir algo. Yo soy muy... O sea, soy una persona que le gusta el humor negro, no sé qué. Y el segmento que más me cuesta a mí el programa es una buena. Y es demasiado. Claro, no, no. Es que en serio decía, ¿por qué la gente llama para decir las cosas? Y cuando la vida te da así tres bofetadas, te hace mierda, decís, claro, es que el... Digamos, el una buena es solamente la punta del iceberg de un esfuerzo espectacular. Lo normal son las cachetadas, ¿no? Lo normal son las cachetadas. A las 30 de enero muere mi abuelo y a las 2 horas rompe un aneurisma en el cerebro mi papá. Buen arranque, ¿eh? Muy buen arranque. Esta no es la buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Aclará que esta no es la buena. Claro, claro, quizás había un departamento. Sí, claro, claro. Sí. Me tocaron 15 campos. Bueno, eso es lo que yo necesito. Cuando me pasó, yo mando un mensaje al grupo y digo, no quiero conmiseración, no quiero nada. Síganme bulineando, necesito su apoyo desde ese lugar. Y así lo hicimos. Y así lo hicieron, y así lo hicieron, toda clase de chistes. Pero fue hace 20 y pico días. Muere mi abuelo y a las 2 horas... Están relacionados los hechos, perdón que me meta, ¿no? No, pero sí, murió el padre de mi padre. Claro, y a tu padre le pegó por ahí. Y a mi padre, bueno, esto es una cosa que para mí es importante, que se habla poco en la vida y es ese momento en que la gente de 45, 50, 55, se empieza a tener que hacer cargo de los padres y todo que es la mudanza, que no, las bolas. No queremos hablar de eso. Claro, pero 5, 55 no queremos. No, es que es una de las cosas más estresantes de la vida, hacerse cargo de un padre, madre, grande. O sea, bueno, mi viejo venía con esa, muere, es su papá y a las 2 horas revienta un aneurisma en su cabeza con una hemorragia tremenda, vamos al sanatorio, intervención, otra intervención. Bueno, ese día se morían los dos a la vez. Impresionante. Fuimos a un sanatorio que tiene una cosa que se llama terapia intensiva abierta, que es lo más espectacular que te puede pasar con un familiar en terapia intensiva y es que le podés dar la mano todo el puto día. Entrás todo el tiempo, vas, venís, no hay restricción. No hay restricción, estás ahí. O sea que estuvimos 25 días con mi viejo, dando en la mano. Un momento. Sí, bueno, mi viejo ayer pasó de terapia intensiva a intermedia y mañana lo trasladan a la clínica de rehabilitación. ¡A vos! A una habitación. Ese es la buena. ¡Una buena! ¿Cómo te gusta una buena? Ese es la buena. Me gusta. Ahora sí, se valora. No, bueno, es terrible, es terrible, es tremendo. Sí, 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 o sea que vengo sumergido en esa, los compañeros bancándome fuerte en el método. O sea, pasó esto un lunes y el miércoles yo ya estaba haciendo función con ellos, así, abrazado. Yo les digo, antes de salir, les digo siempre cuatripiqui. Para mí es una cámara que nadie me hace caso, que es como un piquito de a cuatro. Y así puede arrancar algo inolvidable. Claro. O sea, hoy, ahora pondría un cuatripiqui. Si sale, si sucede, conviene. Pero no, no pasa, no pasa. Pero hubo como mucho cuatripiqui emocional. Emocional, cuatripiqui emocional. Así que estoy en esa y mañana no, nos vamos al centro de reaviso. Muy buena historia. ¿Vos, Marina? No, la mía buena es buena. ¿Cómo está la familia? Lo mío es tan grave que es incontable. Este, real. Real. Son dos payasos tristes para mí. No, claro, lo mío es sordido, así que los voy a dispensar. No, yo te pesqué, anoche te pesqué en un reel donde contabas tu stand-up con la terapia. Te viralizaste y sos tendencia mundial. Que le iba a hacer stand-up al terapeuta. Pero que ya laburaba tanto y preparabas tanto esa sesión. Que lo tuve que dejar, no daba más. Pagaba de más fortuna por eso. Ah, y al no terapeuta. Igual quiero decir, pido, quiero decir una cosa porque se me ha comentado eso, obviamente no dije nunca el nombre del terapeuta, pero es un terapeuta que fue un genio, digo, me dejó enseñanzas para toda la vida, fui como de los 20 a los 30, como una edad así. Los ratitos que lo dejaste hablar. Sí, 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 cuando él pudo meter basa. Escribía. Caló, caló, claro, estuvo bueno, pero en un momento me daba cuenta que sí, que ya teníamos un vínculo. Pero metía chiste, 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 chiste. Tóxico. Me importaba que se riera, que fuera entretenida la sesión, no quería cagarle el día. Pero me pasa en general con todas las personas. No te quiero molestar. Es un terapeuta, ya se cagó el día. Es terrible. Pero la buena de hoy, fíjate la mía, mi psicóloga está de vacaciones en el sur, pero ella me dijo, Marina, cuando quieras, me dijo, cuando necesites, no sé qué. Y hace como un mella bastante. Marisa, perdón, le escribió hoy a las 9 de la mañana y me dijo que a las 5 hacemos videos. Ella está en el Caribe, viste, ella está en el Caribe, feliz. No, no, la llamo y está, el año pasado se va al sur siempre y hay como unos arrayanes tipo, digo, perdóname, me quiero matar. Espectacular. Se van de matar a una Bambi, viste, es tremendo. Sí, perdón, perdón, perdón. Sí, perdón, me olvidé, no, me olvidé lo más importante y es que yo siempre pensé en llamar. ¿Cómo todo el tiempo, viste, se están superando? No, 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 perdón, perdón. Es una dupla increíble. La mía es peor que la tuya. No, dice que es una competencia de hoy, dice que soy docéntrico. Todo siempre es peor Martínez. No lo digo yo, Martínez. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Martú. De cualquier cosa que te cuente, estoy con tal, hablaron de mí. No, es que tengo un chiste que le dice, ay, ¿gusta de mí? O sea, cualquier chica que me nombra. ¿Y el mío cuál es? Es como un tarado, o sea, me hago el tarado. ¿El tuyo cuál es? Ah, me lo cogí. Ah, me lo cogí. No, 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 me lo cogí, no, me lo cogí solo. Cualquier persona que se nombra, pero... Me lo cogí. Varón, mujer, lo que sea, pero cualquiera. No, fui a ver a un cardiólogo, el doctor, no sé cómo, me lo cogí. Me lo cogí. Todo, todo. Así que me lo cogí. No, pero para, esto es importante, no, porque yo pensé, pensé, no, gracias al sanatorio Finoquieto, eso es lo que quiero decir. Pues, Finoquieto, Dami, tenemos amigos cardiólogos. Ah, mirá. Amigos cardiólogos ahí en el Finoquieto. Bueno, o sea, todo, todo, todo. Me lo cogí. Me lo cogí. Una mañana, un chequeo de rutina. Dami, Dami. Pintó, 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 pintó. Mientras te ponía el holter. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Muy bueno. Es que es un chiste que es impanible. Funciona siempre. Mal, rompe todos los hielos. Quiero decir que es de Diego Gentile, por supuesto. Hermano. Aquí también te cogiste. No, no me lo cogí, pero es mi hermano. No cogí su hermano. Y hace años que lo usamos y es una maravilla. No, y eso tiene otra cosa, Marina, particular, que de 100, el 100% de gente, 40 te dice hermano. Otro 40, íntimo, y el otro 20, detesta. O sea, no hay término medio. Me gusta, me gusta la lista del detesta. Sí, sí, sí. Ah, la del detesta, sí, es grande. Es el lindo. Pero tiene muchos hermanos, muchos hermanos. Mucha gente que le... Y, perdón, ¿y detesta gente que conoces o gente en general que quizás no, viste como...? No detesto, es mentira. Buah. No detesto, no soy hater yo, no detesto. No, no, detestás la indiferencia. ¿Soy qué? Bulinera, sos rebulinera. Ah, bulinera. Ah, pero tú sí sos hater, bulinera es hater. No, pero lo bulinero a él, bulinero, lo bulineo a él porque te quiero. No, para mí si no te quiero no existís. Claro. Uh, terrible. Terrible, sí, terrible. Tengo títulos, tengo títulos de Marina Velati para que elija, se crió con su papá en medio de tiroteos, le pide cosas... Y con mi mamá, eh, mi papá. Uh, a su abuela fallecida le pide cosas. ¿Esta semanita le pediste algo? Eh... Últimamente, no sé. Sí, la semanita anterior estuvimos charlando. Sí, 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 sí. Le pido un montón de cosas. Es con la que... Es en lo que creo. Es la persona con la que más hablas. No, no, pero es en lo que creo. ¿Pero qué le pedís tipo San Expedito? Cosas como sencillitas o le pedís como un chabón. Laburo, me gustaría tener un buen año. Todo, estoy en un avión, hay turbulencia, le pido. Abuela, ¿cómo se llama? Bancame, Bully. Hablás con Bully justamente, mirá. Sí, sí. Tanto que le haces a él. Sí, sí, sí. La conociste. En voz alta, vos bajás para adentro, te metés en algún clima. Tengo una foto de ella, la única foto de ser humano que tengo en mi casa, creo, bueno, de Sandro y de ella. Muy bueno, los dos están muertos. Sí, sí, con Sandro no hablamos, me lo cogí, pero no hablamos. Y sí, sí, le pido cosas, no, pero de todo, un laburo, un casting, tipo, che, este por ahí. ¿Cómo lo ves? Sí, estaría este, sí. Este candidato. Cualquier cosa, sí, me gustaría, sí, con ella, creo en ella. Bien, banco, bancamos, bancamos a full. Le prendo una velita a la foto, sí, la hacemos, mi vieja también la hace laburar mucho. Sí, son muy graciosos los dos. Ella más. Son ocurrentes, graciosos, se les ocurre, digo, voy a escribir algo para mí 100% humor. Dentro de la lata que tenemos es que vos unipersonal no te copa tanto. No. ¿Tipo stand-up decís vos? Sí, yo de humor, sí. Podemos. No sé cómo se llevan con eso. O directamente escribir una comedia, 100% comedia. Cada uno tiene su novela parada. Sí, cada uno tiene su novela parada. Sí. Ah, lindo novela parada. Muy bueno. Como título. Buen título para estando parada. Mi novela parada. Mi novela parada. Mi novena parada. Se me paró la novela. Tenemos novelas paradas, ¿no? Pero ella dice que tiene más derecho a publicarla porque estudió letras y yo como no terminé la secundaria, no tengo. Nunca dije eso. ¿Qué chiquilín que es? ¿Qué le pasa a ese idiota? Nunca dije. Me dijiste que lo tenía en el bar. Me dijiste, yo quiero publicarla ya. Bueno, pero yo estudié letras. No creo que haya que estudiar letras para escribir novelas. No, avisáselo al café del otro día. No, Gordín, no sé. Vos estabas laburando con Bidón de a los cuatro años. Claro. ¿Cómo sabés? Pues lo fui a ver. Ah, ¿en serio? Sí, obvio. Qué solemnes ahora, Dios. Tremendo. Marina es... Yo puedo... O sea, yo estoy asurado con Marina. Vas a seguir mulineando a la Marina. No, no, no. Todo lo contrario. Ella es una actriz. Pero nos conocemos hace siglos. Habla de mí como si me hubiera conocido ahora. No, no nos conocemos hace siglos. Profundizamos ahora. Bueno. Nos habíamos visto en algún cumpleaños de Minujín. De Juan. De Juan Minujín. Sí. Que están buenos. ¿Están buenos los cumpleaños de Juan? Sí, bárbaros. Sí, sí. ¡Oh! Hay algo más acá que queremos saber. No, bárbaros. Divers. Bárbaros. Sí, sí, sí. Divers, divers. De un gran afición, Juan. Bon whisky. Sí, sí, sí. Es material. Pero profundizamos ahora. Y cabe destacar el otro cinco. No, cabe destacar que somos reemplazo también. Esa parte divertida. Esa parte muy divertida para mí. Esa parte muy divertida. No hablaron del método gronjo. Claro, eso. Nada. Eso. Yo reemplacé a Vicunia y ella a Laurita Fernández. O sea, dos gotas de agua. Sí. Bueno, ve a reemplazar. Es otro proyecto. Se bajaron ellos. Báncátela. Son reemplazo, hermana. No, no me considero. Están haciendo un toro. Reemplazo es como que estás un cacho y ya vuelve Laurita. Tipo, le estoy aguantando la pilcha. No, no. Empezó otro proyecto. Nos convocaron para una nueva temporada. Sí. No hay ningún cambio en la obra. ¿O sí? No, sí, hay un montón. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cambia una obra que es un clásico, digamos? Imaginate esta persona que estuvo sentada acá. Marina Bellati. Marina Bellati. Ponerle en un escenario a hacer una hora y media de obra. ¿Cómo no va a cambiar algo? No, va cambiando, va cambiando. Va cambiando, sí. Y todas las noches hacemos alguna modificación. Sí, sí. Pero es un obrón. Estoy tratando de hablar con el actor. Es un obrón, ¿no? Es un buen texto. Es una pieza. Deliciosa. Te lleva de viaje. No, es una buena obra para jugar. Y Ciro Sorzoli, que el otro día vinieron Cande y todo. Pero claro, pero aparte porque había venido solita Silveira que estaba cumpliendo el sueño a esta edad, que no recuerdo cuál es, pero cumplía el sueño de que la dirija Ciro Sorzoli. Ahora, sí. En no sé qué próxima obra. Sí, ahora. No sé ni cómo se llama ni nada. El método Bronholm entra por vos. Claro. Sí. La nombraron a Ciro Sorzoli cuatro veces en una semana en este momento. Sí, muy loco. Muy loco. Es que habría que nombrarlo a diario. Y antes no lo habíamos nombrado nunca. Es bárbaro. Es bárbaro. Para menos. Yo tuve la suerte de trabajar con... ¿Ciro Sorzoli? No, no. Con Tolka, con... Que lo cogí. Con Veronese. Digo, trabajé con unos directores bárbaros, con Mariana Chaud. Para mí fueron los mejores. Tolcachir. Un dolte, un tolcachir. Y me faltaba Ciro. Y la verdad es que es espectacular, Ciro. Es espectacular. Es bárbaro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque te da mucha libertad. Propone una cosa de juego. Bárbaro. Y me abrió la puerta a una cosa que ninguno me la abría tanto, que es... Yo soy muy tentada, pero fuerte y es una enfermedad, considero como cualquier otra. Es un trabajo del director calmar tu tentada. No, porque fíjate lo que me hizo... Ciro nos dijo que los personajes se podían tentar. Digo, que lo incorporemos a la ficción, ¿no? Claro, claro. Después ya cuando ya es un desastre, cuando nos desbarrancamos, no. Pero eso a mí me dio una libertad buena y trascendí como la tentada. No sé, me parece que... ¿Está mejor colocada? No, no. No sé qué opina Martín Slipak. Es que no trascendimos absolutamente nada. O sea, es un desastre lo que estamos haciendo. No, no digas. No, para mí hay algo. A mí lo que más me gusta, pero hay tentadas y tentadas. Una cosa es el actor canchero que se está riendo del público. Eso ni lo... ¿Está claro que no somos cancheros? No, no, está bien, está bien. No, bueno, yo traje unos lentes amarillos. Me falta, me falta. Tiene un caballo colgando. Oro, o sea, me vienen con un look dudoso. ¿Es un caballo o un perro? Es un caballito. Es un caballito de límido joyas. Bien. Gran abrazo. Es Mirta. No, pero... Bueno, hoy cumpleaños Mirta, les quiero contar. Mirta era... Sí, 96. Wow. Pero ella va ley bajo. 9.6, la competencia. No, no, porque está el canchero que se ríe y subestima al público, o está el que se tienta porque está metido tan en un juego que lo lleva puesto el juego y se sorprende de lo que... Y Ciro te pone en esa modalidad, ¿viste? Te pone... Genera lenguaje el chabón, ¿no? Arma algo que es distinto. Sí, sí. Y entras en esa, entras... Estar todo el tiempo como muy pispireto, muy juguetón, digo, como una cosa... También la obra tiene algo, tiene un ritmo que es muy vertiginoso y me parece que no permite... Hay otras obras que yo ve... Nada, por momentos te colgás, pensás cosas de tu vida, que sé yo. En esta no... En una no entraste una vez. En una no entré, ni siquiera en tres, sí. No entraste. ¿Por qué? ¿Te colgaste con algo? Estaba peleándome con un novio arriba y no entré. No entraste a tu escena. No. ¿Cómo siguió la obra? En Lola Membribe. Yo tenía que entrar a sacarlo a Lito Cruz. En un teatro grande aparte. Sí, gigante. Por eso los camarines son lejísimos, son como tres pisos para arriba. Yo tenía que bajar en un momento a llevarme a Lito Cruz y no bajé. No pude. Y a Lito lo sacó Meloni. Lo sacó Esteban Meloni. Sí, bárbaro. Yo después fui y le agradecí. Y pedí disculpas. Y Lito me dijo, pero por favor, me dijo, pasen las mejores familias, que sé yo, no te preocupes. Pero la pelea con el novio era face to face o estás hablando por teléfono. Era face to face. ¿Qué hacía ahí? Era parte de la obra. Porque él era asistente, sí. Y él tenía que estar concentrado en la obra también. Sí, 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 él también mal. Y él me mandaba además. Claro, él me decía, ahora tenés que ir como... No, terrible. Y se estaban echando en cara... No recuerdo. Nos separamos a la brevedad. Así que no sé. Antes de la siguiente función. Claro, sí. Y siguieron laburando juntos. Sí. No es un tema para entrar. Martín, te pido respeto. Porque no sos de conocer los límites. Si no, te metes unos correctivos, te metes. No, es algo que estoy aprendiendo, saber quién es el interlocutor. ¿Los dos están en pareja? Pero en este caso... Con todo respeto, pregunto y... Sí, yo sí. ¿Estás algo mal en preguntas? No, para nada. No sé, me quiero meter en la vida. No, 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 sí, estoy en pareja. Ay, sonríe. Y se querés... Hablá por él porque él no tiene ganas de decir nada, así que seguíla, seguíla. No, bueno, un momento de... Sí, no pasa nada. No hay nada que explicar, Martín. Un momento complicado. No, no hay nada que explicar. Después de toda la que viviste, escuchame. Mucha banda recurtido en esa que viviste, no tenés nada que explicar. Estamos en esa, muy movilizada. Estamos en esa. Y está Rafa Ferro en la obra, que es un provocador serial, además. De situaciones extra obra, ¿no? La obra que va por detrás de la obra, Rafa Ferro la maneja. Rafa es terrible porque mete, es un provocador, mete mucho chiste, pero hay provocadores buenos que son el que te tira el chistecito y sigue flama. Rafa te lo mete y se hunde, se ríe, se pone mucho chiste y se hunde. Y Julián Cabrera, que es el cuarto. Que es divino. Sí, también. Estamos todos muy fragilitos. En nuestro cambio de tierra. Estamos fragilitos. Sí, sí, sí. Yo vengo bien, perdoname. Creo que vengo bien. No, pasa que... Ay, Marina. No, boluda. Mirá. La verdad, la verdad, la verdad. La función de ayer, yo le tengo que decir una cosa que es... Le tengo que decir, yo no maté a tu madre, porque le acaban de avisar... Es súper spoiler lo que estoy diciendo, me chupo. Le acaban de decir que falleció la madre y se hunde en tristeza y yo la provoco y le digo, yo no maté a tu madre. Ella está saliendo y tiene que volver con cara de compungida. O sea, la está atravesando eso. Se acaba de enterar que murió la madre. Entonces yo le digo, yo no maté a tu madre. Había un grupo de señoras en la platea que se... Siempre pasa cuando él dice, bueno, yo no maté a tu madre. Oh, hace el público groso. Pero chiquito. Ayer fue como más groso y ella, volviendo de pata, me gira, atravesada por una risotada en pleno momento de fallecimiento de la madre. Y yo no me banqué tampoco y nos hundimos en una tentada, en una escena hiper dramática. ¿Una tentada? ¿Cómo fue la tentada? O sea, ¿contenido apretando? No, para nada. ¿O se rieron? No, no, no. Risas a granel y yo vuelvo. Ah, se rió, el teatro se rió. Bueno. ¿Se aviva el teatro si se tientan? ¿O se dan vuelta? Hay de todo. A veces sí, a veces no. Una vez nos aplaudieron. Sí, Rafa, una vez no podía ni hablar y a veces eso genera empatía en el público. No está bueno tampoco que pase todo el tiempo. No, no está bueno abusar de la tentada para nada. No, pero estamos en un momento frágil. Está el grupo frágil. No, y hay un momentito, además, antes de la obra, que además arranco yo, que es lo peor, o sea, es lo peor, porque entro yo hablando por teléfono, pero hay un momentito antes de salir en donde se tiran como propuestitas para la obra. Y entonces el otro día Rafa, por ejemplo, dice, ¿y si están todos de raquetazo los personajes? No, no, Rafa, no, me parece que no, le decimos todo, no, 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 pero sí, no nosotros, o sea, los personajes son de empresa, no sé qué, no, Rafa, o probémoslo, bueno. Yo entro, y claro, y entra un raqueteasado tremendo que lo sostuvo media función hasta que no pudimos poner esa nada. Pero la sostiene, es bueno, es bueno, es bueno. Es la primera vez que hablo con actores, actrices que cuentan tanto de una obra y que hacen lo que se les canta, digamos, en un buen sentido, pero se divierten, se ríen, juegan. Te dijiste, juego varias veces también, como que, ¿esto es normal lo que pasa en la obra? Digo, lo que hacen ustedes. Yo creo que en principio tenemos una visión tan poco romántica del teatro, pero no el buen sentido. Ni solemne, creo, que es más. Los cuatro estamos muy corridos de una visión solemne, por eso nos reímos tanto de esas frases como es acá, vamos a jugar, porque nos parece todo. Entonces, eso, qué sé yo, nos cagamos de risa porque entramos en la ironía, básicamente. Sí, tenemos un lenguaje actoral, me parece, los cuatro, sí, muy parecido, y mismito planeta, ¿viste? Y eso nos sucede siempre, obvio, te cruzas con otros actores que tienen otra visión, qué sé yo, otro lenguaje, te adaptás, todo flama, se puede trabajar con todos, pero acá se nos dio que estamos muy en la misma y nos reímos de las mismas cosas, como, entonces estamos muy juguetes. Tenemos que formar una compañía. Bueno, por lo pronto van a jugar un juego contra nosotros, van a tener que competir contra Clemente, el campeón regional en ejercicio, yo voy a ser pareja con Clemente y ustedes dos al 21. No se puede yo con Clemente y ustedes... ¿Quieren cruzar? Lo discutimos en la tanda, para mí no se va a poder, pero te quiero dejar abierta la puerta. Si quieren cruzar, va a venir decepcionado la escena después directamente. No, pero porque, digo, ustedes vienen jugando al juego hace rato. Pero competimos entre nosotros. Sí, está bien, bueno, pero vienen con práctica, Clemente es un acumulador serial, vengo de una difícil. Estás con Marina. Por eso, o sea, me parece que, hablemos luego. Yo no tengo problema, eso le tiene que decir... ¿Cuántos 21 hubo así de A4? De A4 muy pocos. Muy pocos. Tres, dos, tres. Bueno, me parece que está bien. No, tuvimos en alguno. Cande, Betrano. Yo ese no estuve. Y no estuviste. Fonsi... Es el mismo. Betrano, por eso es el mismo. Sí. Y alguno más. No, ninguno más. Bueno. ¿Cuánto duró la tanda? ¿Cuánto tiempo tiene? Tanda, y esta no se la pueden perder, después de la tanda se resuelve este entuerto. Estás en Urbana Play 104.3. Estás en Urbana Play 104.3.